Oye, Julio Vuelta el chamaco, tú sabes que yo soy el del truco. Yo tengo lo que tú quieres, tú no puedes comer trabuco. Yo tengo el truco, yo tengo el truco que te agarra, que te jala, que te sube y que te baja, que te amarre y que te encaja y espanta la cosa mala. Yo siempre estoy en la buena, no me amarras las cadenas y el embullo se envenena. Tengo lo que necesitas para llevarme la doñita que levanta la jevita, la pone a bailar solita. Soy un bravo y carretera que vacila donde quiera, mi truco en la calle viene y eso es lo que tú no tienes, compadre. Llego el chamaco, ya tú sabes la que hay, tranquilo en baja, yo sigo con mi lelolai. Callándole la boca al embulloso llevo y trae, que por más que me tan pie, mis andunga no se cae. Llego el trabuco, los dejo tuco y los embahucos y se embarran en el mameluco. Aquí seguimos metiéndole miedo al puco, porque yo sí que tengo el truco. Lo que yo tengo, lo que tú quieres, tú no puedes, con el trabuco, a mí me sobra, lo que te falta, pa' que sepa, que tengo el truco. Truco mañoso de carajo y contagioso que te pone belicoso y a los evitos celoso, trucos que no amarran fuego. Si me llaman yo le llego, tú sabes que yo no juego al cien por ciento brego, con un cerrable pego y me la seco de la manga. Mami no te pongas changa y aprovechas la ganga, huye trangalanga, camina sacude que te enfanga. Con mi truco consigo lo que quiero y siempre gano, y si te duermes te la dejo en la mano. Bien fácil, papá yo no cojo lucha, los míos rumbo de calle, los tuyos bajo en la ducha. Y el pan de piquito se acabó, vacílate mi guaguancó. Yo soy la ficha que el juego trancó, porque el del truco soy yo. Truco, yo traigo el truco, soy el del truco. Tengo el truco mangao, lo mío está asegurado. Truco, yo traigo el truco, soy el del truco. Salte pa'l lado si tú no sabes, y coge jabón pa' que laves. Oye Angelo, nosotros tenemos el truco mangao, coge lo que quieras. Tu sabes. Descarga, juega. Truco, yo traigo el truco, soy el del truco. Yo tengo lo que se necesita pa' llevarme a la jevita y a la doñita. Truco, yo traigo el truco, soy el del truco. Tengo la caña y también la maña y el tigreaje de Julito Maraña. Oye Angelo, tú sabes que nosotros somos los del truco. Pau, coge lo que quieras, olvídate de eso. Truco, yo traigo el truco, soy el del truco. Soy trauco, los embautos, estamos metiéndole miedo al lujo. Truco. Pau. Tú sabes que yo no juego al cien por ciento brego. Con ojos cerrados le pego y me la saco de la manga. Mami, no te pongas changa y aprovecha la ganga. Tuya estrangalanga, camina, sacude que te enfanga. Truco. Pau. 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 Pau.